Dulce y morena conquistó su corazón Sueñan con verla para conquistar su amor Quedó en el medio, ¿a dónde lo llevarán? Cielo o infierno, buscando su lugar Vamos con otra chacarera, no se sienten, no se sienten Queremos agradecer a la Municipalidad de La Falda Por tenernos otra vez en cuenta para estos festivales Como así apoyo a todos los grupos locales Así que gracias a Cultura, gracias Gracias al Intendente Gracias al Dani que siempre está Daniel Cauda Vila Así que bueno, chacarerita para todos Y el que no baila hace palmitos Soñando con regresar Volar de la calcencia Andando detrás de la carencia Detrás de lo paternal Allá en el algarobar Que al norte me lleva Echando yo supe andar Me encarzo por los caminos Al rumbo de un peregrino Cantando todavía al final Notarcia de aquel lugar Que llevo contigo Está por amanecer Se escucha cantar las aves Y al trigo de los totales El viento de su poder El monte demuestra ser Cantor como nadie El patio recién regado Debajo de la entramada Los lunes están medianas Y dónde van a sonar La fiesta va a comenzar Donde el corazón Debajo de la brea La luna calumbra más El brillo de las estrellas Están encontrando que quieras Así es lo que han de mirar Yo sé que no hay otro igual Como el de mi tierra Y todo lo que viví A orilla del pico manjo en mi Pecho está clavado Un tiempo que fui feliz Yo sé que no ha de morir Y el amor por el pago El patio recién regado Debajo de la entramada Y hoy vienen también guitarras Y cómo van a sonar La fiesta va a comenzar En marca borrada Fuertes aplausos Vamos a presentar al grupo Vamos a presentar un fuerte aplauso Para el bombo acá De la ciudad de La Falda Nico Rivero Fuertes aplausos para él Gritan las chicas Tontos gritan Qué grande Primera guitarra De Valle Hermoso Martín Luna Fuerte el aplauso para Martín Primera voz del grupo Integrante nuevo hace poquito Que está con nosotros Fuerte el aplauso Gonzalo Aguirre Fuerte el aplauso para él Buenas noches Muchas gracias Guitarra y vos Uno de los creadores Del grupo Tacuara Amigos de toda la vida Claudio Aguirre Fuerte ese aplauso para él Muchas gracias Como ustedes verán Somos cinco Les voy a pedir un fuerte aplauso Allá por el año 2007 Empezamos con José A andar esto Gracias a Dios Seguimos todavía Es duro pero bueno Se puede De poquito se puede Fuerte el aplauso para José Suárez Muchísimas gracias a todos Turistas que han venido a visitarnos Amigos de la ciudad de La Falda De Huerta Grande De Valle Hermoso Que están presentes Muchísimas gracias Con esta nos vamos Con esta nos vamos Si Dios quiere Hasta la próxima ¡Gracias! 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 Es un castigo dulce de la piel Cuando tus ojos me hacen caer en la trampa Esa mirada Vienes y mal no puedo escapar Inevitable fraude estar en tu cielo Solo un momento Voy con tu ciego de expansión Enciendearme con el calor En tu beso me prestan para vivir Para sentir que soy El que me hace morir de amor Aunque sea imaginación El corazón Es una trampa mortal en tu piel Que me reina y vuelve loco Loco, loco Y aunque sé Que tu amor nunca más tendré Con tu boca lo leí con todo Todo, todo, todo Y siempre te tengo y no ahora ves Esa inonía que se me fue de las manos Todo un engaño Ya no me importa si no es verdad Se está jugando cuando me das con un beso El universo Hoy como un ciego niño con el sol Enciendearme con el calor Que tu beso me prestan para vivir Para sentir que soy El que me hace morir de amor Aunque sea imaginación El corazón Es una trampa mortal en tu piel Que me enreda y me vuelve loco Loco, loco Y aunque sé Que tu amor nunca más tendré Por tu boca yo tengo todo Todo, todo, todo Es una trampa mortal en tu piel Que me enreda y me vuelve loco Loco, loco Y aunque sé Que tu amor nunca más tendré Por tu boca yo dejo todo Todo, todo, todo Es una trampa mortal en tu piel Que me enreda y me vuelve loco Loco, loco Y aunque sé Que tu amor nunca más tendré Por tu boca yo dejo todo Todo, todo, todo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hasta la próxima Otra 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 Grupo Tacuara Fuerte, fuerte Renovadísimo El aplauso para ellos Lo decíamos Lo decíamos Recién Son palmeses Queridos amigos Que dejan todo en el escenario La apertura De esta noche folclórica De esta noche Con nuestras raíces Si la gente baila Hacemos una más Tengo bailarines Una chacareta Si la gente viene a la pista Hacemos una chacareta Hacemos una más El aplauso Para ellos Y para los bailarines Con Grupo Tacuara Vamos Fuerte el aplauso Para todos los bailarines Vamos a sumarse A sumarse A sumarse Ahí está Esto que arranca así En el final Ya viene tierra adentro No nos movemos Seguimos disfrutando Y con esto nos vamos Muchas gracias a todos De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado Soy el olvidado En la alcancía Del tiempo El que se quedó De pie poniéndote El pecho Lo nombre no soy Si la gente recuma Cuando el tren se va Miro en la vía La luna Pensando en tal vez Mi pago Puede fortuna Miro en la vía Miro en la vía Miro en la vía Mi voz Dice yo Cuando me partieron De mí no se acuerda Dice que nunca me vieron Que no soy de aquí Ya no tengo remedio Soy el olvidado El mismo que tía Se puso de pie, regalando tierra y salida, caminó hacia el sol para curarla seguida, a esa celudita ché. Una herida soy, buscando el salario, antes que de ti terminando un bicho de blanco, que madurarán iluminando este pago. Soy el que quedó, en medio de los ranchos, gaucho del fiajua, mate y su pecado, hambre y prevejo fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío, al mazo trapeado voy a torcerle el destino. Levanta el pecado, y aquí canta un argentino, soy el olvidado, el mismo fría. Se puso de pie, regalando tierra y salida, caminó hacia el sol para curarla seguida. Muchas gracias, hasta la próxima. Nuevamente ese aplauso para los chicos, gracias Tacuara. Como siempre, excelente la apertura de esta noche del folclore que tenemos acá.